12 años se pasaron, en mayo estuve internado y dicen que de Rijau los que un día me curaron y los médicos escucharon que ibanaba consonante, recordaba cosas de antes después de tanto sufrir, mierda que me iba a morir sin regresar a Diamante en una rueda de 7 paisanos que están charlando, solo 3 están escuchando porque eso no son kinés se contesta con un flote que lo bajó con el cuero, la excusa yo soy bastero si no me falla ni loco y hablándome todo un poco, a donde van en el enero, uno quiere terminar 8 vallos que agarró y el otro le dice yo lejos no voy a viajar, otro se queda a cuidar el puesto de los ganantes se lo prometí de antes porque voy a río mío, los otros van de río, hay que netear a Diamante que netear a paisano, clima, pasto, encimera y el hombre que va de afuera seguro no va a jamás te tratan como un hermano, no importa si sos campeón y el que sea cansador seguro que no se desvela hasta te ubican en una escuela que te sirve de intervención 5 noches que partita cuando ella es la más buena después la tribuna llena, corre a una chama rica es tradición que transita para honrar nuestra raza todo paisano que pasa, fíjate, se sienta y mira expectante el festival de diamantes como si se fuera en casa y mira lo que es diamante, por flores, vinientes, pingo se juntan criollos y gringo la juventud y la exoridad todos tiran pa' delante, ni uno una floja por nada con eso la vez pasada el Papa Cruz cuando fue me aseguró que ya es rey de la Quinepeada y cambiaron de pensar uno dijo de Sorlayo no, yo voy a entregar los vallos que estén sin enfrenar otro dijo voy a avisar que el puesto cuidar lo puede y otro apuntó con el dedo su cabecera anulada me voy pa' la quinepeada yo ni mamá como pequeño y los cuatro paso al tiempo con esa idea corajuda ya se preparan las mudas de hoy los rebeldes que es trío se sumen a un colectivo pa' del ser el tema y pa' delante como en todo el que camina ¡Dale fiesta en Argentina! ¡Algilencianos llamantes! ¡Venga Ana! ¡Esta es la fiesta paisana! ¡Esta es la fiesta reinante! ¡Esta es la fiesta reinante! ¡Oye a todo de la tribuna! ¡Así comienza el amor! ¡Algilencia! ¡Oscar Lula de Alonis! ¡Vamos! 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 y 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 se levanta el botón, y ganaron Patricio, y ganaron, y ganaron los brazos de diamante eso es mi hijo de Jumarén, que el padre se va por el cielo cantarle con Jumarén, en mis brazos sin poder yo voy a cantarle a él, como no, mi camarada en el aberturiano de Macero Gomotis, y son más del 1.000, y no como está acá en el marido plantal tiene que estar, un gente, un cliente y yo, tres de Mariboy Jr. directo de la marca de Claudio Blanco pero el presidente es el 2 que se va, el presidente de Llanó me tiene que ser de la marca de Macero Gomotis, y en el pecado rompe buras se acasan los danos, se agrada el siguiente, y hay que coparán, y hay que buena que va deje y de cáncer lo de que ha vencido en hizo, pero no me tapaban y ganó y ganó los aplausos del diamante este viene del costado provincia de Santa Fe por eso le falta un tarea el gaucho que no lo se va el que montó el mozón al barrio del tren se llama Rodríguez Marcelo con la pirilla para quien te da como parece menos mal no usa el reloj el copa sube el iré y todo sube el estupado y se va a estar en el barrio se va a estar en el barrio pero mirá que lindo que piñe tiene los doños lleva al compañero con la cintra el americano con la velita y hasta a especial se cambian se cambian el aplauso para el que número uno queda con Diego Vélez que le sirna la ginequiada al solo de darnos poca el camarógrafo del campo que la sierra de la vela nos vamos a la emoción sobre la emoción que sea el carlón delicado un banco no 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 ¡Solene! 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 El campeón de Devante saldrá a buscar también el título, porque ha pegado, está vacunando, ha llevado en el suelo de Devante, un poco se trae desde el bajo, no le da mucho fuego, mientras que el brazo de los apoyadores, se va a poner en el suelo, y se pone aquí un caballito de rojo. Uno de los que tanto llevó por allí el sueño y la ilusión de ser campeón de Devante, uno de los que tanto llevó por allí el sueño de Devante, el hombre de Rojas, en la caprichosa del jugo que está en el paro número 2, al paro número 3, y pegó a Igrito, afirma el ser de Igrito, tres dos, se va a bajar los campeones, está en el paro número 2, se perdió por un campeonato, más arriba dos para otros, el brazo de Devante, se da la falta, campeón, y se da la falta, 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 voy a acamparte de hermano, excelente paisano, y verte aquí otra vez, quiero cobrarte de pie, porque te he hecho tus soles de lo grande, y baja la noche de llamante, aquí estamos bien, en la noche queriendo ser protagonista, de esta jornada del gobierno, en la noche queriendo ser protagonista, ahí está lo más suyo, en la noche queriendo ser protagonista, se da la falta, se da la falta, y se da la falta, porque busca llegar al canto, y se da la falta, agarró pa' que el lincón, de la historia se lo lleva, este infinito, voy a cantar de los gritos, al canto de la extracción, al ser humano, falló para vivir, falló para seguir, y se da la falta, y se da la falta, y se da la falta, vamos aquí viejos, vamos aquí viejos, se cambió el plazo, con una manera quineciana, después, puestos vigentes, y una manera muy bien quito, se fue, 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 acá se lleva, se salto, señal, ahí se lleva, ahí está, va sobrando, va sobrando, va sobrando, porque más malinadores, tienen que sacar, hombre, bueno, 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 me, si que me salgo, la tricona de allá, mañana se enseñará, y queremos poder turista, el corazón, de si acercita, para que ustedes, oigan sol, se haga un mil discusiones, en cada otro leo canta, afirmese, la garganta que va usted, el miguelco, ¡Gracias a la presentadora, como hacía, gracias a la Runga y a la que se va con Tito aquí! Se dio el nombre, la Siza y la Tierra, Santa Vecina, la Más distancia del Sol, el Teoriano. ¡Y ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡A Chanche y Marieline! ¡Algo, a la Siza y el Río! ¡Un caliente! ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos, Risto! ¡Risto! ¡Risto, Risto, Risto, Campero! Ahí está el hombre que es con el hombre de Mariano y tú. Tú, bueno,metro, toda la emoción entonces está bloqueada cuando el animal está un poquito sentándose. ¡Ahora está cómodo y ya está! Tocó poco el revés que llevas y dijo que son el ritmo de la Siza y va a ser, ¡No hay que ser, puñe, 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 puñe. ¡Salissante! ¡Salito, saldo, salido, de los tres Vesalos y saldo! ...andó, con el control, con los dos enormes. ¡Bien, con los dos, uno! ¡Bien, con los dos, uno! ¡Bien, con los dos! ¡Bien, con los dos! ¡A donde! ¡A donde! ¡Cuáles de los dos! ¡A hasta los, al menos! ¡Cien por cada medio de rebe con los kilos de arriba! y 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